Cambiemos nuestro rumbo antes que enero Nos diga que hace frío y no calor En este mundo lleno de complejos Un mundo que no gira a mi favor Hoy he mirado un piso en las afueras Con vistas a donde se pone el sol Te invito a cenar de mi nevera Te quedas a dormir hoy por favor Te presento mi caja de pandora con recelo No sé a que te vaya a asustar y no quieras verme más Pero apuesto esta noche a jugar a ser honesto Que la vida se escribió para soñar y morder tus besos Mejor si arrancamos el motor Y nos largamos de este circo que reina Tú y yo, aunque no sea venció collón Y salgamos en revistas del corazón Fuiste una tormenta de verano Me arañaste bajo el esterno Dejo que te escondas a mi lado Que sea Navidad en tu colchón Mejor si arrancamos el motor Y nos largamos de este circo que reina hoy Tú y yo, aunque no sea venció collón Y salgamos en revistas del corazón Y salgamos en revistas del corazón Mejor si arrancamos de este circo que reina hoy Tú y yo, aunque no sea venció collón Y salgamos en revistas del corazón Mejor si arrancamos de este circo que reina hoy Sí tú y yo, aunque no sea venció collón El corazón Del corazón Gracias por ver el video